La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morocha Morocha Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Dancing y dancing, porque si hay cosas que me gustan es el dancing Gracias por poner en el video grafic nombre, agradecido ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy chicos, bienvenidos a Cocineritos Les cuento, estoy feliz porque hoy traemos calzones ¡Ay por fin te pusiste tus calzones, Coti! ¿Calzones? ¿Qué? ¿Este todavía se vino con sin calzones? Se acomodó ahora ¿Eh? No, calzones ¿Qué es lo que es calzones? O sea, ves que lo que es un calzones No, los calzones de Coti No, comí la calzones ¡Ah! Escuché alguna vez pero nunca comí Si usted se fue a Italia, ¿qué se hace? No, por supuesto, yo andaba en Italia, estuve también en Colombia ¿Comió calzones? No No te creo No te creo No, yo la verdad que nunca me fui a Italia Sí se fue Me fui solamente a Nueva Italia Acá, a la mera En la esquina Y su foto ahí con... que fue editada Venga, venga Photoshop Ah, o sea que es mentira que se fue a Italia Puse la torre de Pisa atrás Un amigo que tengo No quiere ponerse la torre de Pisa, por ejemplo Y después le ponía a todo el mundo que se fue a Francia Una torre de Pisa, no Luego la falta de la libertad Porfa, va a quedar preciosa Vengo llegando de Nueva York Pero no está bien eso, no hay que mentir Yo pensé que quería que pruebas a ver si comparadas y da igual que el calzón de italiano Pero le van a quedar mejor que los calzones italianos a usted, por favor Calzón de Napolitano elegí a ser hoy Calzón de Napolitano Porque vengo de Italia Así que no se fue a Italia, mentira Nunca en la vida me fui Mi abuelita es italiana Abuelita chipriana Su abuela es todo O es su abuela de parte paterna No, 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 yo no tengo abuela de parte paterna Tengo solamente de parte materna Que es chipriana Ya le dije Cómo era Linda, muy linda No Feita la pobre como ella sola Chiquitita Con taco a aguja Con taco a aguja Y anda, pero mire Como una cucaracha con la vida Bien Los elementos químicos ¿Los conoce? Los conozco Y sus respectivos símbolos Sí Le pregunto ¿Cuál es? ¿A qué elemento químico, mejor dicho Corresponde el símbolo CO? CO A cobre, a cobalto o a arsénico Cobre, cobalto, arsénico Arsénico, cobalto, cobre ¿A cuál de estos elementos químicos Pertenece el símbolo CO? Está haciendo volver a mitad de la periódica De... A ver... Sí, bien Que también puede ser de Coti C-O Coti Él puede ser un Coti... Un... Un C-O Un C-O también Bueno, vamos a ir a un cortecito Pequeñito, pequeñito En el siguiente vamos a hacer Masa casera de calzones Incomincha más para el calzón Que piense ahí que regresamos enseguida Este momento siempre lo esperé Siempre porque la venganza Es el placer de los dioses Venganza, ¿qué venganza? Quería agarrarla con las manos En la masa Bueno ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Quiero saber Una masa, querido ¿Para qué? Para el calzón Tengo harina Tengo sal La sal se la voy a poner a la harina Pero así por el borde ¿Por qué? Why because Esta masa lleva levadura ¿Por qué le pongo la sal alrededor? Para que se integre bien También ¿Pero qué pasa cuando le pongo sal a la levadura? Fermenta más rápido Al revés ¿Fermenta menos? No Se demora Se demora más en fermentar No fermenta La sal mata la levadura, barricito ¡Qué pesada que es esta sal! ¿Por qué no deja la levadura fermentar? ¿Qué le hizo la levadura? Lo que yo quiero saber Para que le coarte su libertad de expresión Vivimos en un país libre, democrático La constitución Ay, Dios mío La sal, la sal Que no hay tiempo De más para No sé qué decir Puso mal ¿Qué? La sal Puso al borde Bueno, pero le coarta la libertad de expresión a la otra pobre que está ahí esperando como una tonta En el medio de la levadura Miren lo que va a hacer Agrega aceite y agua Así, natural ¿Sí? Perfecto, perfecto Si me permite voy a ser rápido, preciso y conciso ¿Por qué son mal llamados accidentes de tránsito? Algunos de esos que llamamos accidentes de tránsito Un accidente es una situación que el ser humano no puede controlar Por ejemplo, las condiciones climatológicas adversas Cuando el ser humano tiene la posibilidad de controlarlas y no lo hace Se trata de siniestros o imprudencias viales Como lo es el exceso de velocidad El consumo de alcohol Las distracciones La falta de respeto a las normas de tránsito Todos estos hechos Que terminan muchas veces en desgracias Son evitables Ya sea como conductor o peatón Por lo tanto, no confundamos Las palabras del idioma español No son accidentes Son siniestros O imprudencia Correctísimo, mi querido Chanchi Nadie mejor que vos para explicarlo Con tanta claridad y esmero De nada, muchísimas gracias Perdón, Luana Sí ¿En qué parte del amasijo va usted? En la parte que amamos Del amasijo ¿Qué? Del amasijo ¿Qué pasa, padrecito? No, yo no he dicho nada Es Chanchi que le pregunta Se está riendo ahí usted No, yo calladito Calladito el loro Bueno Ahí vamos A ver No podemos apurar la causa Si hago más rápido, Parry Esto Ahí va Bueno, nos despedimos durante un rato Y volvemos unos minutos No sea así, Parry Para ver cómo va esta situación Bueno, mira Esta masa Hay que dejarla reposar Una vez que está Que se arma ¿Sí? Yo ya tengo una hecha Que les voy a mostrar En el siguiente bloquecito Pero en realidad es esta la masa ¿Ven? Lo que demoramos es la masa En reposarla Y en cantar tres veces seguidas En la de María Es así la cocina, Parry Lleva su tiempo las masas Ah Bueno Bueno Esta la vamos a reposar entonces Y después la amasamos ¿Sí? Perfecto La armamos bien, bien, bien Queda una masa como esta que viene acá Si Dios quiere Y Empezamos a armar en el siguiente bloque ¿Te parece bien? Como quieres Vamos a un CO Muy bien ¿Bien? CO CO Ah Ya estás acá, Lolin Sí, loco O sea, vengo porque me regusta el calzón ¿Vos probaste alguna vez los calzones? Por supuesto, loco O sea, vos sabés que mi abuela Por parte de un vecino Es italiana Ah ¿Y? Y ella hace, loco Ah Pasame después de estar tú De quien a tu mamá dijiste a tu abuela La abuela de un vecino Ah Pedile después que me pase como va a ser ¿Cómo se llama la señora? Y la señora Carpinelli Ah Mira Carpinelli Está bien Está bien Bueno La parte que para mí era más divertida Amasar la masa La masa se amasa Se amasa Y mi mamá me mima Me mima mi mamá O amasa la masa Amo esta parte de desgasificar la masa Es lo más divertido Bueno Tengo un poquitito de masa que dejé Para amasar Bueno, lo que hacemos es Estirar la masa Escuchame, Lolo, mientras tanto hace esta parte tan divertida esta niñita Déjame contarte Vos pensás a qué elemento químico corresponde el símbolo CO ¿A cobre, a cobre, a cobalto o a arsénico? O sea, loco, yo ya descarto el 3 ¿Qué? Ya descarto, loco Yo me quedo con el A o con el B Muy bien Es tu opinión La ser responsable Bueno, vamos por acá Vamos a la parte del armado de este calzone, ¿sí? Mitad del calzone lo voy a empezar a rellenar ¿Qué le voy a poner? Le voy a poner quesito Abundante queso Todo este queso que ven acá Completito Jamón crudo Y huevo duro ¿Huevo duro vos querés picadito o así tipo en rodajitos? ¿Cómo me lo quiera dar? Bueno, vamos a hacer en rodajas que me parece más rápido ahora Así Rodajas de huevo duro Puede ser picado, puede ser como ustedes quieran Ahí va Doble jamón, ¿le gustaría? Por favor Es mi primera Experiencia con un calzón Yo ya quiero comer todo Doble jamón entonces Vamos a ponerle otra feta más Lo que hacemos es como si fuera una empanada gigante ¿Sí? Juntamos los bordes y hacemos un repulguecito Ahí va Y a esto los italianos le llaman calzones Es como una pizza, pero rellena ¿Para qué es lo que le dicen calzón? ¿Por qué no le dicen empanada? Bueno, hace en el repulgue yo les voy a mostrar cómo sigue porque eso lleva un poquito de tiempo Tengo acá una salsa que hice antes que es con cebollita y tomate ¿Sí? Caserita Lo voy a volver a cubrir a esto como si fuera una pizza Voy a poner esta salsa encima Ahí va ¿Es verdad que usted se doctoró en repulgue? Algo así, estoy aprendiendo bien todavía Le voy a poner queso ¿No es ingeniera en repulgue todavía? No, 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 esa es mi mami, se está confundiendo de persona Ah, ¿y ahora qué le voy a poner ahí? Queso otra vez arriba, señor, para que se derrita Se gratine Y albahaca que le pueden agregar o ahora o eh... O G-poise O después si quieren fresca, este ya es a gusto de ustedes Horno fuerte, fuerte Se va al horno esto Después les muestro cómo queda terminado una locura Por favor Tengo que hacer repulgue todavía Eso se cocina Corte y ya regresa Regreso Digo, la repulgue lo lleva al horno El calzón napoletano El calzón napoletano Come si fa, come si fa Ese ya no lo entendí ¿Cómo se hace? Ah, no vio... Mostré todo el programa cómo se hace Y me preguntan cómo se hace No, qué ingredientes lleva, quise decir Estoy un poco mal de la garganta Y eso afecta a mi cerebro No puedo pensar de hablar en mi mamá En el carrito del programa mostré qué lleva, cómo se hace ¿Qué me estás preguntando? Pero yo estaba en la luna Bueno, y lo siento querido Preguntar a Lolo cómo es el que te llega a su vecino Pero me puede decir los ingredientes por lo menos Sí, ahora voy a leer la receta para hacer el calzone Tenemos, para la masa utilicé 250 gramos de harina 20 gramos de levadura copalsa Una cucharadita de azúcar 125 centímetros cúbicos de agua a temperatura ambiente Una pizca de sal Una cucharadita de aceite Para el relleno 150 gramos de queso musarela rallado Un paquete de jamón crudo ochi Y dos huevos duros ¡Qué rico! Para la cobertura utilicé dos tomates Una cebolla, que era para la salsa que les mostré Hojas de albahaca a gusto Queso musarela rallado a gusto Y un poquito de aceite, cantidad necesaria Le vi ¿Qué? Le vi ¿Qué? Estaba así No Es lo que yo leía No, Lolo Lolo fue Lolo Lolo Yo te vi a vos No Porque Lolo se aburre ¿Te aburriste? O sea, para serte sincero, sí Mira ¿Qué le vamos a hacer? La gente se aburre Con Te cuento Esto, por ejemplo, le pueden hacer borde relleno Con queso catupirí, por ejemplo ¿Qué? Va a quedar también muy, muy, muy bueno ¡Ay, cómo quiero! Pueden combinar y jugar con los ingredientes que quieran rellenar de choca ¿Vos estás muy cansado, Lolo? O sea, sí, loco, porque Trasnocho mucho por los estudios de ingeniería electromecánica Pregunta ¿Dás química? Sí, loco ¿Y vas a ver la respuesta? Por supuesto ¿Cuál es? Para mí es pan comido ¿Cuál es? Sí, yo Cobalto, Lolo O sea, así te lo digo Y te lo esputo al rostro Cobalto Nada Ah, perfecto Yo también me jugaba por cobalto Porque es cobre, S-U Claro Y arsénico no tengo ni la menor idea Arsénico que es A-S ¿Usted cree que arsénio es A-S? Arsénico, perdón Sí, A-S Arsénio es un nombre de persona Sí Lolo, te agradezco Agradezco doblemente Bueno, ¿quiénes van a probar así se en cuántas porciones? Uno, dos, tres, cuatro Uf, bueno A Lolo desde dos Le cedo la mía Para que vea que soy gentil, caballero y solidario ¿Qué comió? Porque este pobre Ah, se comió el huevo duro que no hice Ay, qué pesada Qué pesada Se comió la parte relleno que no usé Bueno, con esto nos despedimos, chicos Nos vemos en el próximo programa de Cosmeritos Y nos vemos en el próximo programa Siempre con Lolo En la guitarra de Lolo Con calzones La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos Fue una revisación de Alicante Alicante Música